Hola amigos de Mido del Misterio, bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast de terror y misterio favorito y el día de hoy tenemos Post Paranormal. Lo nombro así, pero no sé si quiero hacerle una sección porque yo sé que por distintas redes sociales podemos ver posts de temática paranormal, ovni, misterio y crímenes sin resolver y bueno, en esta ocasión yo quiero compartirles algunos posts que he visto interesantes. Ojo, no afirmo, no confirmo que estos sean ciertos, simplemente despiertan esa curiosidad de ese misterio, ese terror, ese temor que uno puede generar. Así que no estoy confirmando que esto es completamente veraz, simplemente destapa bastante la imaginación en cada uno de nosotros y hace posible que algunos de esos misterios, pesadillas que algunos de nosotros tenemos puedan hacerse realidad aunque sea en nuestra imaginación. Y ya de cajón les recomiendo que puedan ver este capítulo por YouTube o por Facebook, lo más seguro por YouTube, así que si no están suscritos al canal pueden visitar el canal como Miedo al Misterio, ya que al ver posts vamos a ver algunas imágenes muy interesantes, muy perturbadoras, muy aterradoras y misteriosas. Sin embargo, si no gustas verlo por YouTube, tranquilamente puedes escuchar y yo te voy a detallar el contenido que tienen estas imágenes. Vamos entonces con el primer post que podemos ver. Vemos aquí esta imagen donde hay dos personas, se nota que son de una edad muy antigua, de un año muy antiguo y en el medio de ellos hay un cajón y tienen a una persona, un ente humanoide. Se nota que este ser ya no está vivo, que lo que es su cuerpo se ha consumido, está prácticamente hueso o momificado, tiene una nariz, tiene ojos, tiene boca y está como que protegiendo su pecho. La descripción dice, Leyendo los comentarios hay algunos interesantes, yo sé que hay algunos que se burlan y dicen que esto no es cierto, ya saben, no estoy afirmando de lo que se está mostrando acá, sea cierto. Tengo entendido que antiguamente todo esto de seres mágicos, seres extraños, atraía mucho a la gente, tal como hoy, pero antes creo que era mucho más porque había más desconocimiento y algunos hacían falsificaciones, falsificaciones de cuerpos de sirenas, falsificaciones de gigantes y puede ser que se haya dado esto. Salió en The New York Times, pero no quiere decir que el hecho de que haya salido sea completamente verídico y cierto. Tranquilamente pudieron haberlo falsificado y el medio se lo tragó entero. Así que me imagino que no se tomaron el tiempo de verlo científicamente, comprobar y todo eso, ¿no? Simplemente les sorprendió y ya, como era antes, ¿no? Antes tú veías algo fantasmagórico, lo plasmabas en un libro, en tu diario y como que quedaba que era cierto, pero quizá pudo haber sido otra cosa. Entre los comentarios dicen, leí hace mucho tiempo que los gigantes y el diluvio estaban relacionados. Decía que la teoría de la luna giraba en una órbita más cercana a la Tierra y por eso producía que la especie humana pudiera adquirir mayor tamaño, ya que esta cercanía contrarrestaba parcialmente la fuerza de gravedad terráquea. Justo de eso tenemos un capítulo del cual hemos hablado, sin mal no recuerdo, en La rebelión de los brujos o El retorno de los brujos, porque son dos libros muy interesantes que tienen datos muy importantes y dentro de este está la teoría de Horviger, en la que nos explica que hubo cierta cantidad de lunas, que prácticamente no hemos sido la única especie y que este mundo ha tenido entre 3 a 4 ciclos en los cuales hemos podido ver gigantismo. Por ejemplo, cuando habían plantas y animales muy gigantes, eso tendría una explicación y veo que este comentario está ligado a eso y es por eso que se cree que entre estos ciclos ha habido gigantes, que existieron gigantes en la Tierra y esto explicaría el por qué, ¿no? Veo también a otras personas que dicen esta noticia es verdadera, pueden buscarla en Google y les aparecerá toda la información, incluso esa misma imagen y no es de extrañarse de que todo lo que está escrito en la Biblia no son mitos o leyendas, es la verdad y hay tantas y tantas evidencias de ello. Bueno, esta teoría de Horviger relaciona distintas teorías y leyendas que hay en el mundo, o sea, lo que puede decir la Biblia, lo que pueden decir los mayas, lo que pueden decir los incas, lo que pueden decir las distintas culturas que habían, las combina y da una explicación. O sea, es la teoría que más une las historias y relatos que las demás culturas y tanto la Biblia han transmitido. Los Nephilim, los ángeles rebeldes tuvieron hijos con mujeres en la Tierra. De esto también tenemos un capítulo, el cual es muy interesante, de quiénes son los Nephilim, si les gusta este tema de gigantes, pueden pasar para ver estos capítulos, yo sé que les va a encantar y quizá ustedes puedan agregar más contenido, más detalles sobre los Nephilim y los gigantes. Ahora pasamos con la siguiente fotografía o imagen y trata sobre la muerte de Michael Rockefeller. Aquí podemos ver una imagen donde está un estadounidense, se ve tipo turista, investigador, explorador, que está rodeado de una tribu de tez negra con unas lanzas. Él está sonriendo y tiene una cámara, al parecer, creo, algo que rodea su cuello. Y bien, ¿quién es Michael Rockefeller? Michael Clark Rockefeller fue el quinto y más joven de los hijos del gobernador de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Aldrich Rockefeller y de Mary Todd Hunter. Pues bien, ¿qué pasó con él? A día de hoy, sigue siendo un misterio la desaparición de Michael Rockefeller y en las frondosas selvas de la costa sur de Nueva Guinea. Aunque la versión más extendida es que se ahogó, en 1971, el periódico español ABC publicó que el heredero de los Rockefeller en realidad había sido devorado por los caníbales. Uno ve esta imagen y podría decir que genial un explorador interactuando con otras tribus, pero no saben lo que hay de fondo, ¿no? La descripción de esta imagen nos dice Lo fotografiaron aquí en su primer viaje a Papua Nueva Guinea en mayo de 1960. La sonrisa de Rockefeller oculta un sombrío destino. Se cree que fue asesinado y comido por la gente de Asmat, un grupo de caníbales conocido por decapitar a sus enemigos y consumir su carne. La verdad que ver fotografías o imágenes así, si no sabes el contexto o lo que ha conllevado esta fotografía, generan un temor, no sé cómo decirlo, escalofriante, porque básicamente fotografías a tus victimarios o tu victimario. Entonces, no sé, es como que tiene un significado mucho más profundo. No es la única fotografía así, hay otras fotografías en las que el mismo protagonista, la misma persona que se ha fotografiado, se ha llevado a sí mismo a perder su propia vida, o casos en los que se fotografían sabiendo que es el fin de sus vidas, sabiendo que ya no van a volver y que no hay vuelta atrás. Simplemente quisieron tomarse la fotografía como para decir, esta es mi última versión, esto es lo último que podrán ver de mí, con una historia sobre lo que pudo realmente haber pasado, para poder haber llegado a esta imagen. Y ahora pasamos con la siguiente imagen, y acá podemos ver algo casi apocalíptico. Podemos ver un lago, arriba nubes en negro, y podemos ver rayos que están cayendo en el agua. Rayos, pero no uno o dos, sino bastantes que están cayendo a la vez, y se pueden ver algunas luces en este lago. Pues bien, la descripción dice el relámpago del Catatumbo. Es un fenómeno meteorológico único que se genera al sur del lago de Maracaibo, en Venezuela. Es el lugar del mundo de mayor concentración de rayos del mundo. Y sí, yo he visto sobre este lago en Discovery Channel, en History Channel, así que se generó un gran misterio de por qué este lago atrae bastante a estos rayos. O sea, por qué justo en este lago es que estos rayos comienzan a caer. ¿Por qué no en otra zona? ¿Por qué justo en este lago? Y al parecer hay una explicación científica. Yo por el momento no la recuerdo, pero sí es que la hay. Lo cierto es que estar allí a los alrededores del lago, y presenciar cómo estas tormentas, cómo estos rayos y relámpagos que se generan caen en este lago, debe ser una sensación de adrenalina, de temor, de ver cómo es un pelito de lo que se podría apreciar como un apocalipsis, entre comillas, ¿no? A mí me gustaría visitar algún día este lago de Maracaibo, para poder sacar algunas buenas fotografías, y quizá hasta videos. Porque una cosa es verlo en fotografía y en video, pero otra cosa muy distinta es poder apreciarlo en persona. Y bien, pasamos al siguiente post, que contiene tres imágenes, que básicamente son las mismas, solo que más acercadas. Lo que dice el post es, esta podría ser una de las evidencias más antiguas del fenómeno OVNI en Latinoamérica. Esta foto fue tomada en 1934 en Huánuco, Perú. Y podemos ver a una persona que está posando para la fotografía, detrás de él hay una pileta, y arriba justo de esta pileta se puede ver un objeto en forma casi triangular. Algunos dirían en forma de platillo, pero yo lo veo un poco más triangular. En la siguiente imagen podemos ver que han rodeado lo que sería este platillo, y ya en la tercera, ya la aproximaron más, le hicieron un zoom más para que se pueda ver con mayor detalle, ¿no? Y esto genera muchas dudas, porque no necesariamente puede ser un platillo o un objeto volador no identificado. Podría ser una bolsa, podría ser una cometa, ¿no? Recordemos que estas fotografías son muy antiguas, por lo tanto el detalle no es el fuerte aquí. Podría ser tranquilamente, como les dije, alguna otra bolsa. Vamos a leer a ver los comentarios que nos dicen. A ver, algunos dicen, sí, podría ser una bolsa de plástico, pero algunos ponen, en ese tiempo no existían las bolsas de plástico, entonces esa idea sería imposible. Más seguro es que en verdad sea un OVNI. Así que es una fotografía que genera mucho debate, y ya sabemos que hay personas que creen bastante y otras que son escépticas. Obviamente quien ha visto un OVNI le daría más credibilidad a esta fotografía, pero en fin, compañeros, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que esta imagen es cierta? ¿Creen que hubo imágenes en el pasado que tenían un OVNI por allí justo volando, precisamente justo cuando la tomaron? ¿O creen que se pudo haber interpretado mal y sería realmente otra cosa? Ahora vamos con la siguiente imagen, y aquí podemos ver este post que dice, misma imagen, tres lugares del mundo diferentes. Y sí, genera mucho asombro. Y esta imagen se compone de tres imágenes. Una que indica Indonesia, otra Brasil y otra Utah. En estas imágenes se pueden ver prácticamente un cuerpo humanoide, que presenta dos manos, dos piernas, dedos, cabezas, pero encima de sus cabezas hay como una especie de antena, una sola o algo que sobresale de esta cabeza. Lo que genera la reflexión de qué es lo que se ha dibujado, qué es lo que quieren reflejar las personas que han dibujado a este ser. Además recordemos que son muy similares, pero han sido dibujadas en tres lugares del mundo diferentes, Indonesia, Brasil y Utah. Esto genera mucho misterio. Para mí también yo podría interpretarlo como que son personas, solo que lo que sobresale por encima de sus cabezas, que parece un palo o una antena, tranquilamente puede ser cabello de personas, atado o amarrado, como algunas tribus lo tenían antes. Así que no me sorprendería tanto de esa manera. Y aparte dos de las imágenes, en la que justo figura Brasil y Utah, tienen en las orejas algo más que sobresale lo que podrían ser pendientes o aretes. Pero no aretes como los que conocemos hoy, sino aretes rústicos que se hacían en ese entonces. Entonces, donde se generaría para mí el debate es de cuándo data estas imágenes. O sea, de cuándo fue que se realizaron estas imágenes. Si estas imágenes se hicieron cuando el hombre todavía no estaba pisando la tierra o sí. Entonces allí es donde yo creo que generaría más misterio. Ahora pasamos a la última imagen que veremos de alguno de los posts. Y lo que podemos ver es un lago, hierbas, atrás una montaña. Y en el lago vemos algo que está recorriendo el agua y que se está ocultando. Algo de un cuerpo largo que se está ocultando. Se está metiendo y creo que ya ustedes se van haciendo una idea de lo que es. Nessie 2020. La descripción dice, Nessie ha sido vista muchas veces a lo largo de los años. A menudo las afirmaciones solo se creen si se proporcionan imágenes sin retoques como prueba. En 2020, esta foto fue tomada por el turista Stevie Chalish. Se pensaba que mostraba al monstruo del lago Ness navegando por el agua. La foto no pareció haber sido manipulada y rápidamente se volvió viral. Sin embargo, algunos se apresuraron a señalar las similitudes con los grandes vagres. Sí, es probable que sea solo un pez, aunque también un monstruo. Lástima. ¿Qué quiere decir esta imagen? Que posiblemente el monstruo del lago Ness simplemente sea un vagre grande. Lo que pudo haber hecho que confunda a muchas otras más personas que creían haber visto al monstruo del lago Ness. Pero para quienes creen en la criptozoología, en este tipo de temas que enmascara o que atrapa al monstruo del lago Ness. Digamos que hay más esperanza porque no solamente hay una fotografía así, sino hay otras más en las que se ve que no sería un vagre, sino otra criatura, otro tipo de especie. Y muchos creen que este monstruo del lago Ness sería un animal prehistórico que ha sobrevivido todo este tiempo en las aguas de este gélido lago. El lago Ness ha generado bastantes debates a lo largo del tiempo y hasta se ha llevado a la televisión, no sé si a películas, pero a televisión sí, en donde se han recreado algunos capítulos, sean series animadas o no animadas, sobre esta leyenda urbana. No son una, ni diez, ni veinte las personas que afirman que se ha visto al monstruo del lago Ness, son cientos de personas, si es que no son miles. El problema es hasta qué punto será cierto, porque no es que tú vas a ir al lago y a la primera vas a ir a ver a esta criatura. Tienes que estar observando, si puedes tienes que estar con tu cámara, tomando fotografías o grabando, para ver si en alguno de esos momentos esta criatura se digna a salir. En su contra, esta leyenda urbana tiene momentos que hacen que se dude más sobre esto, como cuando alguien puso en el lago un monstruo falso para atraer a los turistas. ¿Y qué genera todo esto? Obviamente que vengan más personas al lago, a sus alrededores, para poder ver o cazar a este monstruo, lo que hace que más gente visite el lugar, y eso significa más dinero para los locales, por los que muchos te venderían fotografías, recuerdos y algunas cosas más del lago o de Nessie, el gran protagonista, no solo de la fotografía, sino de esta leyenda urbana. Bien amigos, creo que aquí terminamos este capítulo. ¿Qué les ha parecido? Para mí, un capítulo con mucho misterio, mucha leyenda urbana, y también terror real, como lo de Rockefeller, claro, ¿no? Esperamos tener más capítulos así más adelante. Ya saben, si ustedes quieren sugerirnos sobre algún tema para hablar, pueden hacerlo por nuestro correo, miedoalmisterio.com. También pueden compartirnos su relato allí. Pueden seguirnos por YouTube, Facebook y TikTok, donde subimos los capítulos en formato de video. También pueden seguirnos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer para escucharnos en formato de audio mientras realizas alguna otra actividad. Esperamos que este episodio te haya gustado, y nos vemos pronto en un episodio más de tu podcast de terror y misterio favorito, Miedo al Misterio.